miércoles 13 de octubre son las 2 y 35 minutos de la tarde nos vamos iniciamos nuestra ruta diaria adelante intro la tarde nos vamos iniciamos ¡Suscríbete al canal! 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 Piensa bien Piensa mal Piensa gay Piensa gay Piensa gay Que lo es, que lo sé seguro Que lo es, que lo saben todos Que le va papito y el rollo duro Que da aquellas subies vienen estos lodos Que no es la primera vez que los han pescao Que le va la carne tanto como el bacalao Que se dio un morreo con no sé quién Que le va el cancaneo y a ti también Piensa bien Piensa mal Piensa gay Piensa gay Y acertarás Piensa bien Piensa mal Piensa gay Piensa gay Y acertarás Que lo es, aunque no lo parece Que lo de su novia solo es un montaje Que le han visto en el salveje no sé cuántas veces Y que la segunda copa va directo al abordaje Que no es la primera vez que los han pescao Que le va la carne tanto como el bacalao Que se dio un morreo con no sé quién Que le va el cancaneo Y a ti también Y a ti también Piensa bien Piensa mal Piensa gay Piensa gay Y acertarás Piensa bien Piensa mal Piensa gay Piensa gay Piensa gay Y acertarás Piensa gay Piensa gay Y acertarás Piensa bien Piensa bien, piensa bien, piensa bien y aceptarás Cuando el río suena, sauna lleva Piensa bien, piensa bien Cuando nadie le ve, puede serlo y le da Piensa bien, piensa bien Piensa bien Piensa bien, piensa bien Gracias.